El patriarcado es un juez, que nos usa por nacer. Somos un programa de carácter regional en Chile, hecho en la Araucanía y realizado por Ciudad Pro en conjunto con Restaura Corporación, que busca informar, analizar, desmitificar, deconstruir y poner sobre la mesa aquellas cuestiones vinculadas a la igualdad y equidad de género. Somos María Pilar y Valeria y esto es Igualdad de Género en la Araucanía. Sean muy bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Igualdad de Género en la Araucanía. Hola a todos, hoy día vamos a hablar de todas aquellas mujeres que ingresan al mundo laboral en trabajos masculinizados. Así es María Pilar porque, como dato, Chile es el mayor exportador y productor de cobre a nivel mundial, lo cual repercute en áreas como por ejemplo la economía, la sociedad y la cultura. Sin embargo, a pesar de este gran panorama, en este rubro existe solamente un 8,1% de mujeres que están insertas laboralmente. Un 8,1% es tremendamente poco, Valeria. Y yo me pregunto, ¿cómo estará el panorama mundial en esta área? Bueno, datos del Banco Mundial dicen que existen 104 economías que aún prohíben a las mujeres desarrollarse en ciertos ámbitos laborales porque son considerados como perjudiciales y peligrosos también. Y se estima a nivel mundial que existen 2.700 millones de mujeres que son anualmente prohibidas de ejercer cargos o trabajos u oficios que han sido tradicionalmente entregados a los hombres. Así es, Valeria. Y bajo este mismo panorama y este estereotipo de género, hay varios países, tanto en Occidente como en Oriente, que en su historia legislativa prohibieron a las mujeres o incorporaron dentro de sus leyes la prohibición de que las mujeres ejercieran algunos trabajos de fuerza, como cuidar los animales en lo zoológico, las mineras, las canteras. Y todo aquello porque se consideraba que las mujeres debían ser cuidadas, ¿cierto? Que eran débiles y que en realidad las mujeres estaban para una tarea en particular. Que era la de tener hijos. Así es. Así es, Valeria. Y bueno, sería importante también poder hablar y clarificar lo que vamos a entender por estereotipo de género, ¿cierto? Que se define como aquellas características o cualidades que por razón de género se dan por supuestas o asumidas en las personas. Entonces, de esta manera tenemos algunos trabajos que están por estereotipos de género para mujeres o para hombres. Y en el caso de los hombres, por ejemplo, son los trabajos de fuerza considerados técnicamente como la ingeniería, la minería, el rubro de la mecánica automotriz, ¿cierto? Y los deportes también de fuerza como los futbolistas, los racbistas, etc. Y trabajos más feminizados que, por ejemplo, los trabajos vinculados a la enfermería y que ni siquiera se les llaman médicas, sino que son enfermeras. Se las tacha ya. Trabajos que tienen que ver con el cuidado de personas o también vinculados a la educación como las educadoras de párvulo, las profesoras o también las trabajadoras sociales. Así es. Y esto, además, María Pilar, lo podemos ver en un ejercicio súper, súper claro. Los estereotipos de género siempre están presentes en todo ámbito de nuestro desarrollo vital. Y la parte laboral no es la excepción. Y les voy a poner el siguiente ejemplo. Cuando muchas de nosotras hemos enfrentado una entrevista de trabajo, siempre nos hacen dos preguntas súper importantes que reflejan netamente esta realidad. ¿Usted tiene hijos o usted se proyecta en el corto o mediano plazo para quedar embarazada? Así es. Dando también en el punto que señalábamos anteriormente. Y también no olvidar, creo que es importante recalcar a las trabajadoras de casa particular. No solamente con el cuidado niño, los labores de la limpieza. Y en nuestra legislación está estipulado así como trabajadoras. Porque la verdad es que no hay trabajadores de casa particular. Y bueno, entonces el concepto de la igualdad en el ámbito laboral no solamente es referente a igualar los sueldos y al acceso que podamos tener las mujeres al mundo laboral, sino que tiene que ver también con esta amplitud, con el cambio de la mirada, de los estereotipos de género y que tienen que ver con los roles de crianza y de cómo desde nuestras casas se nos van inculcando esta masculinización o feminización de los trabajos y se va restando la importancia del desarrollo completo de las mujeres. Y también resguardar dentro del espacio laboral la ocurrencia de hecho de abuso en el ámbito laboral. Eso es un tema súper importante porque el hecho de que una mujer se enfrente a un ámbito laboral altamente masculinizado por décadas, siglos, conlleva también una exposición de la mujer a ser abusada, a ser discriminada, a ser agredida físicamente, a ser estereotipada también. Entonces esto ocurre en muchas áreas laborales poniendo principal énfasis en lo que es la minería, los rubros de la construcción, la ingeniería también, la mecánica como hemos mencionado anteriormente y que son lamentablemente parte del día a día de todas aquellas mujeres que se desempeñan en estas áreas. Entonces aquí hay una parte súper interesante, María Pilar. Si empezamos a reflexionar, este status quo de trabajo altamente masculinizados, llega una mujer, los desafía, no solamente viene a generar como una impertinencia hacia el rubro masculino o hacia el entorno masculino, sino que también puede venir a desencadenar un desafío tan grande que las mujeres incluso son tachadas de lesbiana o incluso han muerto mujeres a causa de enfrentarse a estos espacios. Así es, y no solamente la muerte, la discriminación, y también pasa que en algunos estudios cualitativos donde se ha tomado la visión tanto de hombres y mujeres, ocurre que cuando la mujer llega a un espacio masculino, femenina como tal, los hombres malinterpretan considerando que les está coqueteando y que en realidad no es parte del espacio. O muy por el contrario, simplemente se niegan a que existe y no aceptan que esa mujer se incorpore en ese mundo laboral. La verdad es que es un camino largo que se está trabajando. Y muy complejo, porque finalmente el acoso laboral viene a ser una estrategia masculina para decirle a la mujer ¡Ey! Tú no correspondes acá, tienes que estar en tu lugar. Así es. Finalmente las mujeres desarrollan esta feminidad o la transmiten, la expresan, no solamente porque quieren ser femeninas, sino que también como un medio de ir aceptando o sentirse aceptadas en un entorno altamente masculino. Y porque no necesariamente las mujeres tienen que transformarse en hombres, ¿cierto? O comportarse de manera masculina para ingresar a mundos laborales tradicionalmente utilizados por los hombres. Bien, y para poder abordar esta temática hoy día de una manera bastante personal, nuestra invitada, que vendrá prontamente al estudio, trabaja en un equipo con puras mujeres. Es un equipo de trabajo en un rubro tremendamente masculinizado y es un equipo que vino a decirle al mundo ¡Ey! Las mujeres podemos y podemos hacerlo bien. Así que para conocerla, les pedimos que nos esperen unos minutos y volvemos. ¡Ya regresamos! Ya de regreso en el programa, tenemos con nosotros a Valesca Morales, mujer, madre, mecánica automotriz de profesión y fundadora del primer taller mecánico femenino en la región de la Araucanía y de Chile, que se llama Turbo Woman. Muy bienvenida, Valesca. Muchas gracias por estar con nosotras aquí en el estudio. Hola, ¿cómo estás? Gracias por la invitación también. Vamos a tener una grata conversación hoy. Así es. Exactamente. Súper bienvenida, Valesca. Bueno, para partir de lleno con el tema de hoy, quisiéramos que nos contaras qué es Turbo Woman, cómo nace Turbo Woman. Bueno, Turbo Woman, como ya la gran mayoría sabe, es el primer taller mecánico femenino en Chile y nace de una necesidad de inserción laboral femenina en lo que tiene que ver con el mismo rubro, ¿ya? Y además nace también un poquito del dolor de mercado que hay en relación a mecánico cliente. Así que nos vamos por un concepto un poquito más amable, cálido, transparente, en relación a lo mismo. Así que nace de esas dos cosas, de la necesidad laboral y del dolor de mercado que podemos ver en esta instancia. ¿Hace cuánto tiempo que nació Turbo Woman? Mira, Turbo Woman nació desde mi cabeza cuando tenía como 12 años en realidad. Pero todavía no le colocaba nombre. Claro, estaba allí. Para mí era un taller mecánico que trabajaran mujeres. Porque trabajaba en el taller de mi tío y todo. Entonces siempre cuando iba a comprar no veía mujeres en otros talleres, cosas, y veía chicas vendiendo pero repuesto. Entonces yo siempre tuve ese pensamiento de poder crear este taller que es Turbo Woman. Y finalmente se logró. Fuimos avanzando a poquito. Ya a mis veintitantos años, veintisiete años aproximadamente, empecé a crear esto y se concretó. Así que ahora ya vamos creciendo. Ahora ya tenemos imagen, tenemos logo, tenemos marca. Cosa que en ese instante no la tenía pensado. Solamente tenía una idea en mi cabeza divagando hace más de quince años. Y que nació. Exacto. Valesca, ¿y cómo ha sido ese camino de enfrentarte a la sociedad con esta idea innovadora que tú tenías? ¿Es un taller mecánico exclusivamente de mujeres? Es algo que algunos pensarán que es descabellado. Sí, de hecho toqué muchas puertas años atrás tratando de iniciar y todos me decían que eso no iba a funcionar. Y siempre también dejo claro que esto es un proyecto de innovación social. Porque talleres mecánicos existen mucho. Porque hay muchas personas que también nos han dicho así como oye, ¿pero qué tiene de nuevo es un taller mecánico? Lo nuevo es la propuesta de este taller mecánico que integra a más mujeres de profesión, ciertos profesionales para ingresar prácticas, para poder surgir, para poder crecer y desarrollarse profesionalmente. Abrimos las puertas sin tanta necesidad de este filtro que no tienen fuerza, que no tienen la capacidad, etc. No, nosotros no vemos el tema de género si no vemos el tema de su capacidad profesional para poder ingresar. Entonces esto nos hizo posicionarnos en un tema de innovación social y de ayuda a lo que tiene que ver con la empleabilidad a la mujer porque sabemos que la empleabilidad de la mujer es mucho menor a la empleabilidad del hombre. Y sobre todo en estos rubros que son industriales. Estoy hablando ya de mecánica automotriz, de mecánica industrial, de soldadura, de electricidad, de garbitería. A comparación de los empleos normales que son, por ejemplo, en administración igual hay un poco más varones que mujeres pero ya están mucho más equilibrados. En secretariados al revés tenemos más mujeres que varones. Y así en distintos trabajos que vamos catalogándolos o los catalogaban como empleabilidad de género. Exactamente. Y bueno, déjame decirte que yo soy una conductora de hace casi 20 años y agradezco tremendamente poder ir a un taller mecánico que te atiendan mujeres porque uno también como conductora se siente tremendamente discriminada o muchas veces un poco incómoda al entrar a un taller mecánico puros hombres, te miran para abajo. Ojo con eso, que mira que a mí también me han llegado clientes bastante buenos mozos y también los miran para abajo a las tiendas. Así es. Quiraba uno, quiraba otro. Toca por los dos. Sí, nos toca a nosotras. Pero uno siente constantemente ese estereotipo de género como conductora de que no te explican lo que pasa con tu auto de que tú dices, ¿sabes qué? No entiendo. Ya, pero no se preocupe si quedó bien. Finalmente uno va con ese miedo y esa desconfianza porque también el taller mecánico está como estereotipado como que te van a estafar, que le van a sacar una pieza, etcétera, etcétera. Sí, correcto. De hecho es por eso que nosotros tenemos las palabras que son claves que les hablé en un principio que es calidad, calidez, que es con el tema de la cercanía con la gente y transparencia. Vamos dando información constantemente a través de WhatsApp en este caso con nuestros clientes o los hacemos pasar al taller. Mire, les vamos explicando, les entregamos sus piezas de repuesto ellos se van conformes con lo mismo porque les vamos explicando. Como tenemos esa paciencia de mamá entonces esa paciencia de que elijo mamá ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Pasa lo mismo con nuestros clientes ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Así es. Entonces tenemos la capacidad de poder explicarles, enseñarles inclusive tenemos hasta una pizarra donde literalmente lo enseñamos con dibujos. Imagínate. Así que, y además que damos las clases de conductores también pues para clases de mecánica básica para conductores para varones y mujeres donde les vamos explicando ¿para qué sirve una mantención? ¿por qué se debe realizar? ¿los precios de mercados que deberían tener estas mantenciones? ¿valores aproximados? Los repuestos en caso de panas, ¿qué realizar? En caso de un viaje largo, ¿qué es lo que tengo que realizar? Entonces, vamos enseñando Exacto, estas clases de cosas no lo hacen todos los talleres No tienen esta cercanía con los clientes son muy poquitos y me llegaría a decir que ni las concesionarias tienen esta cercanía tan grande ¿ya? Así es. Entonces nosotros nos dedicamos a eso porque como digo yo, a nosotros nos apasiona lo que hacemos nos gusta lo que hacemos y trabajamos con ganas entonces por ende no es llegar y ir a un trabajo y decir, pucha, vengo aquí y hablas con tu cliente no voy a negar que hay clientes también que, uy, hay que tener una paciencia enorme pero es lógico también, también los entiendo porque vienen heridos de otras experiencias anteriores entonces ya damos la oportunidad como para poder eliminar este dolor pero no siempre es así pero yo me conformo que de 10 clientes el 9,5 es tan impecable entonces porque el resto ni en los grandes hasta en las grandes familias sucede Exactamente Valesca y ahora, bueno dar el paso para decir y convencerte de que quieres entrar a un mundo de hombres es difícil ¿cómo crees tú que la educación en sí nuestra educación chilena afecta esta decisión vocacional tanto de hombres o de mujeres para decidirse a ejercer labores que no son tradicionales? Sí se llama, le digo yo trabajo poco convencionales de género porque queramos o no se estereotipa desde que nosotros somos muy pequeños partamos con los juguetes así es partamos con los juguetes o sea, es una cosa de que a las niñas le compran cocina y a las niñas le compran pelotas sí a las niñas le compran, no sé a lo mucho si es que una pistola de agua y a los niños le compran set de herramientas así es al día del papá y la mamá a la mamá le regalan cocina, lavadora electrodomésticos electrodomésticos y al papá le regalan herramientas bueno, acepten de mí que sí me regalan herramientas lo sé mucho ¿por qué te regalaban herramientas a ti? de hecho, mi mamá me regalaba pelotas me regalaba de todas esas clases de cosas era muy chistoso porque yo siempre cuento lo mismo en mi familia siempre fueron como muy machistas en relación a mi abuelo, mis tíos hacia sus hijas hacia sus hermanas, etc pero aún así aún así en esa crianza de esos años a mi mamá y a mis tías igual se les enseñaban cosas que a los varones eran como bien iguales y mi abuelo nunca hizo distinción conmigo fue una cosa era como tú eres morales y tú no agachas el moño disculpándomelo ante ni un así literalmente usted no es para eso usted tiene que aprender sus cosas usted nadie le puede decir que no puede porque usted tiene las manitos bien buenas y usted tiene una cabeza súper inteligente así que usted siga adelante y a pesar de que como les digo era como bien machista siempre fue conmigo y yo creo que esa parte de mi crianza la agradezco bastante porque no se me crió con límites en relación a mi imaginación y a la producción o hacia lo que yo podía crecer no así como en otras partes esto viene desde educación desde pequeños que las niñas son enfermeras y los varones son doctores así es por ejemplo o que el trabajo industrial es sumamente pesado y que los hombres no más deben hacerlo de hecho actualmente hay maquinaria para todo para no realizar fuerzas brutas y el que hace fuerza bruta ya es un bruto literalmente entonces no corresponde y lo que sí puedo destacar que ahora por ejemplo el año pasado nos visitaron un grupo de chicos de Vilcún de distintas edades y empezaron a ver distintos trabajos que podían realizar tanto mujeres como varones y ya están empezando a integrar de a poquito no todos pero algunos colegios hemos recibido visitas así donde los niños pueden decir mira ellos pueden trabajar si quieres tú venir a trabajar acá como mecánica lo puedes hacer si quieres trabajar como mecánico lo puedes hacer o sea es abrir la puerta exacto y eso es lo que nosotros estábamos haciendo en estos momentos que no se había atrevido a ninguna chica en realidad abrir esta cantidad de puertas así ventanas y abrimos de todo sacamos hasta el techo sin querer entrar por arriba entonces y ahora también por ejemplo conozco otras chicas que me han hablado de distintos países hay una niña en Ovalle si no mal recuerdo que abrió su taller ahora está trabajando con su pololo pero abrió su taller y se atrevió a trabajar ha hecho charlas igual otra niña Santiago que estábamos en las mismas condiciones así vamos una chica de México que también abrió ya quería ir a abrir una sucursal de Turbo Woman allá donde está solicitando mujeres también para poder trabajar y así vamos aumentando o sea quiere decir que esto se está replicando y esa es mi idea que se replique o sea cuando me dijeron por ejemplo en un programa que estuve pero que vas a hacer esto para que tu marca esté y que no te copien oye si a mí me da lo mismo yo quiero que se replique yo necesito que esto se replique ahora si mi marca es conocida y es más potente es lógico es como es la primera digamos exacto soy la primera y eso nadie me lo va a quitar exactamente entonces y una marca se puede potenciar enormemente y pueden haber otros talleres todo lo que quieras pero Turbo Woman va a estar y va a ser siempre el primer taller mecánico femenino de Chile y de Sudamérica y que como tú dices no es solamente una empresa sino que es un emprendimiento social exacto y hoy día ¿en qué está Valesca Morales y en qué está Turbo Woman? Turbo Woman está creciendo actualmente hace poquito nos instalamos en pleno centro de Temuco en Mata Esquina Portales un local bastante más grande donde tenemos más capacidad de vehículos y ingresamos nuevas mujeres y también ingresamos dos varones al equipo como ayudantes mecánicos que quisieran integrarse con nosotros porque eso es lo otro nosotros si bien es cierto tenemos técnicos mujeres mecánicos las mecánicas son mujeres también nosotros recibimos ayudantes mecánicos varones o practicantes varones porque también inculcamos mucho lo que tiene que ver el trabajo en equipo en capacidades de género o sea no significa que nosotros somos lo enclaustramos entre nosotros solamente las mujeres no es así nosotros también tenemos que aprender y ellos también tienen que aprender a trabajar con un equipo de mujeres y no verlas en menos la tolerancia también la tolerancia entre ellos dos en este caso ellos son ayudantes o son practicantes no es a la inversa como suele ser exacto y no es una cosa de discriminación sino que nuestro nicho son las mujeres mecánicos técnicos y ante la ley como dicen algunos discriminación nosotros no no vemos esa parte porque es un nicho es un programa de innovación social por ende es nuestra base y Valesca cuéntanos un poquito chascarros podríamos decir o digamos cuando se visualizan más fuertemente los estereotipos de género en este caso tú te has sentido de pronto discriminada aparte de discriminar hubo mucha discriminación aparte del acoso enorme que he tenido actualmente yo creo que esa clase de cosas queramos o no queramos las cosas malas nos enseñan bastantes cosas más que las buenas lamentablemente es así una es el tema de experiencia y otro tema que es el carácter que te vas formando y bueno aparte del tema del acoso la gran mayoría de las chicas ha sufrido el tema de verse disminuida o verse menos porque ah no es que cómo vas a estar aquí entre puros hombres es que cómo vas a hacer esa clase de fuerza y lo más gracioso era en realidad cuando tenía yo ayudantes mecánicos tenía practicantes que eran varones y los clientes pasaban de largo a hablar con ellos decía hola buenas tardes sí que necesitas hola necesito hablar con el maestro hacia atrás ya yo lo dejaba pasar los chicos lo escuchaban y después le decían ya ahora hable con ella porque ella es la maestra mecánica ella es la que sabe yo vengo aquí de practicante o soy igual y ahí la persona se le caía la cara de vergüenza generalmente se ponían muy rojos unos que pedían pedían muchas disculpas y otros que sinceramente se negaban y se iban la verdad es que a mí me da lo mismo yo tengo clientes muchos clientes no voy a estar calentándome la cabeza o atormentándome por una persona que es con una cabeza cuadra cerrada no ay no yo las cosas malas las dejo ir y yo creo que hay que preocuparse más de las cosas buenas y del cariño que uno está recibiendo más de estas cosas negativas yo porque siempre pero siempre en todas partes va a haber un Grinch totalmente Valesca te agradecemos mucho tu visita al programa por abrir también esta área que está bien invisibilizada bien estereotipada también y por abrirla desde tu experiencia y desde esta inclusión que realizas con toda la comunidad así que te agradecemos mucho este aporte que estás realizando a la sociedad y también a Sudamérica y por qué no al mundo también te vamos a pedir que no te vayas porque vamos a presentar nuestra última sección del programa que son las sugerencias de la semana la sugerencia de la semana para hoy es un documental web que se llama en la brecha desigualdad de género en el trabajo para encontrarlo ustedes tienen que googlear en la brecha desigualdad de género en el trabajo y en el primer link de la página web aparece una introducción donde les permite a ustedes conocer la vida de siete mujeres que al igual que Valesca han ingresado al mundo laboral con estas brechas de género y pueden conocer cualquiera de esas siete historias cliqueando ahí la que a ustedes les parezca mejor super entonces con esta interesante sugerencia junto a María Pilar y junto a Valesca despedimos el programa de hoy no olviden seguirnos por las redes sociales de Ciudad Pro en YouTube y en Spotify y Restauradora Corporación por supuesto en Facebook y en Instagram muchas gracias Valesca gracias a ustedes por la invitación y los dejo cordialmente invitados entonces a conocer la nueva sucursal de Turbo Woman que está en portales 1401 esquina mata y nos pueden seguir a través de las redes sociales en Instagram estamos como Turbo Woman CL y en Facebook estamos como Taller Mecánico Femenino WM así que ahí nos pueden seguir hay novedades vamos subiendo el tema de los cursos de mecánica vamos a subir nuevas historias las entrevistas como las de hoy y se vienen nuevas sorpresas este año así que vamos a ir avanzando de a poco nos vemos entonces en un nuevo capítulo de igualdad de género de la Araucanía de la Araucanía y Gracias por ver el video.